Hola, hoy les voy a hablar de unas sombras, son del catálogo Paula Beauty, es de la línea BC o BC Profesional, sombra compacta individual, contenido neto 5 gramos cada uno, sombras individuales compactas, aquí están en rebaja, 2 por 34 pesos cada uno, a mi me costaron 40, si miren aquí es la prensa de campaña anterior, perdón, 40, acabado sedoso, máxima pigmentación, larga duración, el, bueno, tono negro, un verde aqua, rojo, este, no se color, ay no se que color sea, morado, gris, blanco y el verde, les voy a mostrar un, una, un video de cuando lo apliqué y en esa ocasión se me olvidó, bueno, en esos días no me he sentido bien, así que se me olvidó grabarles el final del día, me acordé ya que me estaba desmaquillando, pero al día siguiente me volví a usar la sombra y ese día sí se las grabé y me parece que también el día, el tercer día les grabé la, el final de las sombras porque hubo ciertas cosas que pasaron en el segundo día, por ejemplo llovió y me mojé, entonces no sé si, bueno, sí, afectó un poco la sombra, pero mejor dejo que ustedes vean y regreso para darles mi opinión. Gracias por ver el video. Ahora sí, lo que les decía el segundo día que sí les grabé el final, en ese día me llovió y me mojé, entonces prácticamente ya no tenía nada de sombra, era muy, muy poco lo que se veía, pero al tercer día, aunque no me pasó de igual modo, siento que sí me pasó un poco, que sí se fue como que desvaneciendo el color y siento que si no hubiese pasado un poquito más del arco, del párpado, subirlo un poco al color, se hubiese ido por completo, entonces la verdad pues ya les estoy diciendo que en esta ocasión esta sombra como que, como que no, o la verdad es que no, no me agradó, igual tiene muy poca pigmentación, no sé si sea solo el tono, pero yo en esta ocasión no volvería a comprar este producto, la verdad. Bueno, también debo de comentarles, como siempre les hago mención, mis párpados son la zona más grasa de mi rostro, por lo que hay veces que, por ejemplo los delineadores no me duran porque sudo, no sé, porque se hace grasa, sale grasita y eso afecta un poquito, pero en esta ocasión pues no me había pasado con otras sombras hasta que probé esta. Y bueno, eso es todo por el video, ya ustedes si quieren probarla o si ustedes ya la probaron, me gustaría que me dejaran en los comentarios cuál es su opinión acerca de este producto. Por mi parte es todo de esta sombra compacta individual, perdón, de la línea BC o BC Professional o profesional del catálogo Paula Beauty, de hecho es de Veronica Conti, aquí está la página www.veronicaconti.com.mx, estos productos los pueden encontrar en el centro, en algún tianguis a lo mejor a menor costo, pero yo no la volvería a comprar. Gracias por ver el video, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!